Cantando mueren las penas Tiene otro color, que bien mueves tus caderas, que perfume embriagador Orgullo de nuestra raza, sos la diosa del amor Orgullo de nuestra raza, sos la diosa del amor Una cambita vino a invitarme, vino a invitarme a bailar brincado Y yo le dije brinquemos coplas más divertido y más mejor Y yo le dije brinquemos coplas más divertido y más mejor Que viva la vida, que viva el amor Que viva la vida, que viva el amor Nace una esperanza en mi corazón Nace una esperanza en mi corazón Me siento contento, le agradezco a Dios Me siento contento, le agradezco a Dios Se cumplió mi sueño, ahora somos dos Se cumplió mi sueño, ahora somos dos Cantando mueren las penas Cantando muere el dolor Pero bailando contigo, todo tiene otro color Pero bailando contigo, todo tiene otro color Que bien mueves tus caderas, que perfume embriagador Orgullo de nuestra raza, sos la diosa del amor Orgullo de nuestra raza, sos la diosa del amor Una cambita vino a invitarme, vino a invitarme a bailar brincado Y yo le dije brinquemos coplas más divertido y más mejor Y yo le dije brinquemos coplas más divertido y más mejor Que viva la vida, que viva el amor Que viva la vida, que viva el amor Nace una esperanza en mi corazón Nace una esperanza en mi corazón Me siento contento, le agradezco a Dios Me siento contento, le agradezco a Dios Se cumplió mi sueño, ahora somos dos Se cumplió mi sueño, ahora somos dos